tutorial de cómo hago el diseño de fueguito empiezo haciendo una O en el centro y procedo a hacer una T invertida para tener una base y guiarme voy dándole curvatura dejando que el pincel fluya y el resultado quede mejor hacemos las flamas de los costados formando dos O en la parte de abajo así queda pero decidí delinear los bordes así quede más bacherito ponemos top coat y listo ¿qué les parece?